¡Un forastero! ¡Suscríbete al canal! ¡Un forastero! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Te voy a hacer mi candidato! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Un forastero! ¡No voy a hacer mi candidato! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un Jorastero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un forastero! ¡Gracias! 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 ¿Qué voy a hacer, picadito? ¡Gracias! 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 ¡Sale! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un polacero! ¡Un polacero! ¡Un polacero! ¡Un polacero! ¡Un polacero! ¡Un polacero! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Un polacero! ¡Un polacero! ¡Un polacero! ¡Un polacero! ¡Un polacero! ¡Suscríbete! 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 ¡Un Forastero! ¡Te voy a hacer cañillo! ¡Suscríbete! 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 ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Suscríbete! ¡No lo puedes escondir! ¡Un forastreo! ¡Si vuelvo creer! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.